Música Campa de cierta nortina ha florecido un rosal Llegan de todos lugares su manda debe pagar Llegan de todos lugares su manda debe pagar Desde el 16 de julio sale la reina a pasear Saludando al peregrino que la viene a venerar Saludando al peregrino que la viene a venerar Viva ya, viva ya, reina del Tamarucán Tirana que hace llorar y a todo un pueblo a bailar Viva ya, viva ya, reina del Tamarucán Tirana que hace llorar y a todo un pueblo a bailar Triste se queda mi China, debemos de regresar Y entre los tamaruganes se ha marchitado el rosal Y entre los tamaruganes se ha marchitado el rosal Viva ya, viva ya, reina del Tamarucán Tirana que hace llorar y a todo un pueblo a bailar Viva ya, viva ya, viva ya, reina del Tamarucán Tirana que hace llorar y a todo un pueblo a bailar Cuatro de la Iglesia gioca un día a todo un pueblo a bailar Y entre los tamaruganes son un pueblo a bailar Y entre los pares de la Iglesia de las Otáucanas Gracias por ver el video